Forma especial. Así es efectivamente compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, estoy en las afueras del centro penitenciario de barrio inglés aquí en la ciudad de La Ceiba, donde ya la policía militar del orden público ha tomado el control de los centros penitenciarios en Atlántida, Tela, El Porvenir, Atlántida y también aquí en la ciudad de La Ceiba, en el barrio inglés, donde ya se están haciendo las gestiones de acomodamiento con la policía militar, con las personas que van a estar dentro y dando la seguridad, se habla del ordenamiento con los presos, recordemos que aquí son más de 400 presos que están en este recinto penitenciario, donde no se da abasto y pues están aglomerados, pero en este lugar no hay problemas, puede darse problemas en el sector del Porvenir, Atlántida, en la granja penal, porque ahí sí hay privados de libertad, de infraestructuras, de estructuras criminales como de maras y pandillas, pero esto es lo que se está dando en la ciudad de La Ceiba, no obtuvimos las declaraciones del encargado mayor Manzanares, porque está en el proceso de transición aquí en este lugar, y sería hasta horas más tarde que darían las declaraciones correspondientes para poder dar más a la ciudadanía aquí en el sector atlántico sobre que ya los militares han tomado el control aquí en la zona, en lo que corresponde en el centro penitenciario del barrio inglés, el Porvenir, Atlántida y también en Tela. Esto es lo que yo puedo informar hasta el momento, compañeros televidentes, estaremos al pendiente del desarrollo de todo esto que se efectúe, si hay requisas, si hay algún tipo de decomiso dentro de los mismos, y nosotros estaremos llevándolos en las diferentes emisiones informativas de Hable, como habla Televisión Digital. Aquí en la ciudad de La Ceiba, les informó Wilmer Montoya.